Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y como estáis viendo en el título, hoy le voy a regalar una Play 4 a mi hermano por sorpresa Aún así os explico, mi hermano hace cosas de 5 o 6 meses que se independizó y se mudó a un piso ¿Qué pasa? Que en ese piso no tiene nada y se aburre un montonazo Y si os digo literalmente que lleva meses diciéndome la coña de Oye, comprame una Play 4, tío, o sea, la típica coña, ¿no? Que yo siempre le respondía con Tío, no te voy a comprar una Play 4, no soy el Banco Internacional de España Cosas así, ¿no? Entre hermanos, coñas entre hermanos Porque ya os digo, se aburre un montonazo en su piso Pero hoy la cosa ha cambiado y le voy a regalar una Play 4 por sorpresa La jugada va a ser la siguiente Hoy obviamente me ha llegado la Play 4, es un paquete que está acelerado y no se ve lo que es Le voy a decir a mi hermano que me ha llegado un paquete y que no sé abrirlo Que me ayude a abrirlo, por lo cual él vendrá, me ayudará a abrirlo Y mientras lo está abriendo pues verá que obviamente es una Play 4 y que se la estoy regalando a él Esperemos que no vea la cámara, lo más importante, y veremos su reacción Así que venga, vamos allá Dos mil años más tarde Paquetes se llaman así, Jordi, venga, ¿ves? Escucha Un paquete tienes que abrirlo así, ¿ves? Posa algún paquete Si ves Ábrelo Ábrelo tú Lo puedo abrirlo, tío Retaja ¿Tienes la flip-watch, Gustavo? A ver A ver, no me sale Querido Andrés, lo poné yo Lelo, lelo, lelo Querido Andrés Encantado de saludarte Ponte ahí Lelo, 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 por favor Ese tío es tonto No lo pillo, ¿por qué lo dices? A ver, lelo, lelo Bueno Encantado de saludarte desde Playstation Y de participar en la acción que están preparando para sorprender a otro hermano ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Es que es una Play 4 para ti, tío Me dijiste que necesitabas una Play 4 y te hayas caído ¿Pero qué significa esto? No lo entiendo ¿Es una Play 4 para ti? Ya, pues esto de participar en la acción que están preparando para sorprender a otro hermano ¿Por qué se le acaba de fruta, tío? ¿Cuál es fruta? Y esto es la... ¡Tío, ya no sabe! Esto es que lo disfrute y lo saques todo para ti, chaval Eh, qué demoré, qué demoré, te lo doy ¿Estás cortado? Esto es un buen hermano Muy fresca la Play 4 Madre mía, tío Un tera Me esperan noches de vicio en el piso, chaval Júbam, tío Júbam Júbam Sácalá, sácalá A ver, la saco Esto por aquí Perfecto Ojo Yo creo que en la casa Ahí ¡Wow! Ahí la tenemos Esto sería la Play Madre mía El cable va a enchufar El cable va a enchufar La Play, exacto Los cables ¿Para qué son esos cables? Eh, no sé lo que va a enchufar Esto es el micro que tiene la consola Este es el micro que yo conozco ¿Es el micro? Un micro en plan para hablar así Para hablar con la gente Lo conectas al mando y hablas con la gente Y estos son más cables Aquí no está el mando, ¿por qué estos son más cables? ¡Wow! Ah, mira Ah, mira, ahí está el mando ¿Y ya está? No, no Puta madre Voy a jugar Voy a comprarme el GTA Porque es que te activo el Copa NS, ¿no? Sí, creo que sí Qué guapa, brother Es que es un puto maquinón Pues nada, chicos Hasta aquí el video de hoy ha sido muy corto, la verdad La verdad que ha sido corto Pero la sorpresa ha sido intensa Así que algo que decir, Jordi ¿Qué quieres decirme? Supongo que tendrás que decir cosas bonitas, ¿no? Porque, joder Está aportada, está aportada Que sepas que estoy en deuda contigo, chaval, tío Así que, poco más, chavales Si os ha gustado el video, un buen like a DC Úsalo a todos Y nos vemos en otro video por el canal ¡Adiós! ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te he echado mucho de miedo Ya no nos volveremos a separar nunca más